Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¿Cómo le va, Víctor? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Obviamente que la tecnología está cada vez más asociada al tema de la seguridad y cuando más tecnología usemos, bueno, más seguros también vamos a poder estar. Algo de esto vamos a hablar, ¿no? Sí, Claudio y Rodolfo. Actualmente las tecnologías están evolucionando, copiando o mirando siempre al cliente, al usuario, ¿no? Evalúan sus necesidades, su experiencia, sus conocimientos y sus requerimientos para lograr que tengan una mejor calidad de vida y poder adaptarse a estos tiempos modernos. Por ejemplo, ya antes cuando hablábamos de una alarma, pensábamos en la casa, el auto, los bienes materiales. Hoy ya la seguridad incorpora a la persona. Por ejemplo, hay un app que es en realidad un programa informático, como Face, LinkedIn, todos estos que, WhatsApp que hay, y permite ya tener en la palma de la mano la posibilidad de hacer seguimientos, dos, como por ejemplo, la aplicación que tenemos nosotros que se llama Hogar Seguro y que en el teléfono uno presionando una tecla puede tener contacto con emergencia médica, policía y bomberos en el teléfono. Inclusive hasta una entradera inicia un timer de unos minutos que si uno no llegó a la casa cuando estaba entrando el auto, se envía una señal. Bueno, eso es muy importante. ¿Podría explicarlo un poquito más? Porque acá en Tandil, por suerte, todavía no hay demasiados casos, ha habido casos de entraderas, que se dan justamente cuando uno ingresa a su casa. Y ahí, bueno, uno es vulnerable porque tiene su casa abierta, está entrando el auto, está entrando uno. Ya está jugado. Así es. Pero acá hay algo para estar antes. Claro, uno puede, antes de llegar a la casa, apretar, tocar una tecla, se inicia un timer de un tiempo predeterminado que si en caso la persona ingresó, ingresó el auto y abrió el portón y no manda ninguna clave, se activa todo el tema de seguimiento de la persona con una geolocalización localización para determinar cuál es el lugar y participa el operador. No son aplicaciones de autogestión. Correcto. Siempre están los operadores de una central de monitoreo viendo lo que pasa y también llamando a los encargados. Correcto. Porque, perdón, una cosita. No, no, por favor. Estas aplicaciones que son comunes y no tienen una asistencia de un operador, tienen que hacerse a sí mismo y, por ejemplo, nosotros inmediatamente ya llamamos a los encargados para decir que esa persona está teniendo un inconveniente en esta zona. Imagínense que es muy impreciso caminar Florida y Lavalle y en un quinto piso determinar una persona. ¿Cómo va la policía? Lo que se hace es cooperar mediante los datos que hay para tratar de avisar que en esa zona está teniendo un inconveniente. Muy interesante. ¿Esta tecnología está aplicable aquí en Tandil? Sí, sí, yo la tengo en este momento conmigo y, no sé, he cometido un error, me llamaron, me dice, ¿tocaste médica? No, pero quizás sin querer la presión. Sí, sí, esto está. Y es algo muy importante que no solamente es para la gente que tiene alarma, puede, es muy accesible, pero muy accesible y lo puede tener en el teléfono sin tener un sistema de alarma, para el hijo, para la familia, para porterías, para guardias, para corporativos. Muy interesante. Y de alguna manera está todo interrelacionado, si no me equivoco, no solamente para la ciudad, sino, por ejemplo, si uno tiene algún familiar o uno mismo que esté de viaje o lo que sea, lo puede llevar con uno, ¿no? Todo el ámbito de la Argentina y de los países que uno considere que pueda viajar, eso está habilitado. Es una aplicación que se llama Hogar Seguro, que la tenemos nosotros, y es muy accesible y puede tener, como les digo, bueno, hay infinidad de aplicaciones que se pueden usar, pero las más comunes son estas. Es muy interesante esto, ¿no?, de tener alguien que esté monitoreando que si nosotros no cerramos el proceso, bueno, podemos estar siendo víctimas de un delito porque alguien entró a nuestra casa. Y alguien lo está sabiendo en ese momento porque nosotros no cerramos el proceso, valga el término, ¿no? Sí, que siempre hay temor cuando uno saca la basura a la noche, cuando uno va a pasear su mascota, bueno, es para porteros, guardias, es infinito, pero uno tiene una herramienta más con uno en su mano frente a cualquier acontecimiento que una persona no se sienta bien, a un familiar, uno ya está en contacto con el operador. No hace tanto era una tecla cableada que había en la casa, hoy ya está en el teléfono. Tiene que ver justamente con este avance de la tecnología que evidentemente ha cambiado mucho, ha perfeccionado el concepto de la seguridad, ¿no? Sí, claro, Rodolfo, lo que pasa es que antes la seguridad, las alarmas, como decía, estaban para la casa, para que no nos roben nuestros bienes, para nuestro auto, para que no nos hagan daño. Hoy está en la persona. Esta aplicación hace cercos. Podemos saber si nuestros hijos salen de un periodo, de un lugar, de un predio predeterminado, por ejemplo, en Capital, si no queremos ver hacia dónde está, no lo ubicamos. Las funciones se pueden ir adaptando de acuerdo, como decía, a las necesidades y a los requisitos de las personas. Eso es lo que hoy trae la tecnología. Por ejemplo, antes, cuando se activaba una propiedad, únicamente el operador sabía que había un evento, pero no sabía si era un perro, no sabía si se había abierto una ventana, no sabía si la calefacción había aumentado la temperatura y había determinado un evento. Entonces, claro, muchas veces llamaba a la policía por falsos disparos o al encargado generándole todo este temor. Hoy esos dispositivos tienen una camarita que hace una videoverificación, o sea, hace una verificación visual. Diez fotos antes, diez fotos después. Se puede, el operador, chequear si hay presencia efectiva. Correcto. No está más ciego. Está viendo que hay a una persona que no tiene código, que disparó el sistema y lo puede fotografiar la cámara. Muy interesante. Si se activó una alarma, ¿sabe cuál fue la ventana que se abrió? ¿Cuál de las 15 ventanas de la casa, por decir algo, es la que se disparó? Acá, al van preciso. Claro, acá sabe que se disparó, pero esa camarita está bien ubicada y dice, pero hay una persona. Claro. O sea, la ve, porque al tirar fotogramas para atrás y para adelante queda, la cámara tiene el problema que quizás cuando se activa la alarma y uno mira la cámara, el delincuente ya ingresó. Claro, claro, claro. Esto da una certeza de la persona que está invadiendo nuestra propiedad. Bueno, Víctor, interesante. Nos quedan algunos temas también para charlar, como por ejemplo el tema de la domótica, que son las casas inteligentes que hoy ya están entre nosotros y parte del trabajo que hacen ahí en Seguro Plus es dotar de tecnología, a través de la domótica a las casas para hacerlas casas inteligentes. Claro, la domótica, domos es casa y mótica es toda la parte de hacerlo uno mismo. O sea, la domótica, ¿qué hace? Es para las casas, las casas inteligentes, como Claudio dice. La idea es que uno pueda automatizar y controlar para su calidad de vida electrodomésticos, los sistemas de alarma, los sistemas de cámaras, riego, toda la parte de clima, toda la parte de persianas, toldos, puede manejar absolutamente todo lo que hace a su seguridad integral de la vivienda. Eso son, se conjugan varias tecnologías, eléctricas, electrónicas, informática, la parte de automatismo, para, como digo, generar confort y ya pueda lograr la calidad de vida total dentro de su propiedad. Víctor, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, muy amable por el espacio. Muy amable. Víctor Bravo, charlando con nosotros, Sede de Seguridad, Seguro Plus, bueno, hablando de estas cuestiones y ahora en el cierre van todos los datos, por supuesto, de Seguro Plus y para ubicarlo a Víctor también. Sí, señor. Cierre. Presentó Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. ¡Gracias! ¡Gracias!